El día de hoy en mi casa, al pasar por la sala, al pasar por el cuarto, siempre miro su foto, le pido a él como si fuera mi Dios, cada vez que voy a salir a trabajar, siempre lo tengo presente, para mi Fidel nunca ha estado muerto ni va a estar muerto. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Tuve la dicha de que personalmente me invitaba mucho a su cumpleaños y ahí conversábamos de todo, del sistema, de la población como estaba, del deporte, de todo. Y quiero decirte que cuando nosotros nos fuimos para Cisnes, fue la anécdota que más me ha llegado porque tuve que conversar con él sobre el cambio mío de división y fue donde le prometí a él que yo donde aseguraba mi medalla de oro eran 60 kilogramos, que en 57 kilogramos yo podía hacer un buen papel pero no aseguraba la medalla de oro. Ahí fue donde me salió la frase de decirle que en las guerras hay héroes, mártires y traidores. Yo quería virar para aquí, para Cuba como héroe, no como héroe ni como traidor. Medalla de oro para Mario Quindelán en la división de los 60 kilogramos. Fidel Castro representó en mi carrera deportiva todo. Fue el inspirador de mi resultado, fue el inspirador de mi carrera en sentido general, en todo. Fidel Castro me llamaba como estaba la preparación, me llamaba cuando estaba en competencia, me decía que él estaba pendiente a todas las peleas meas, que Cuba y el pueblo de Oguín necesitaban esa medalla de oro, que él confiaba en esa medalla de oro. Para mí Fidel es lo más grande. A todas las generaciones, ya lo digo, que lean mucho de Fidel, que traten de identificarse con él, que Fidel para la revolución y para el pueblo y para el mundo es lo máximo. Quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti.